Querida familia, ¿qué tal estáis? Os mando un fuerte y cariñoso abrazo y como siempre os comparto, os doy las gracias de corazón por todas las muestras de cariño que tenéis con todo el contenido que vamos compartiendo en este canal. Permitidme que hoy pueda compartir con todos vosotros una temática que creo que es interesante para nuestro crecimiento en conciencia y sobre todo para ese proceso en el que ineludiblemente tarde o temprano todos, todos, absolutamente todos vamos a vivir que es nuestra propia muerte. Y hoy voy a hablaros del famoso túnel de luz. El túnel de luz ha sido descrito por los grandes sabios, por los grandes maestros de todas las tradiciones espirituales. Es verdad que algunos han hablado pues de ese tránsito, del estado intermedio, en fin, le han puesto diferentes nombres que al fin y al cabo es lo de menos, pero sí que todos han descrito este espacio que de alguna manera nos conduce hacia la luz, nos conduce hacia nuestro plano verdadero, el plano espiritual. Como os decía, no solo los maestros de sabiduría lo han descrito con sumo detalle, sino cada vez hay más científicos y médicos de rigor, de prestigio, que sobre todo a través del, diría yo, gran campo estudiado y cada vez más sobre las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte. Y sobre todo también esos médicos que están haciendo un gran trabajo de campo a través de la terapia regresiva. Me acuerdo, por ejemplo, de Raymond Moody, de la famosa Elizabeth Kubler-Ross, del doctor Newton, Stevenson, del doctor Ryan Weiss. En fin, sabéis que hay un elenco y ha habido un elenco de grandes seres humanos y a día de hoy siguen habiendo, pues están dedicando mucho tiempo de su vida con estudios muy serios, rigurosos, en materia, como os digo, que tiene que ver con las famosas experiencias cercanas a la muerte y su relación también con las terapias regresivas. Con lo cual los pacientes, las personas que han vivido esas, en fin, esas experiencias que transforman la vida por completo, describen clarísimamente y fehacientemente la presencia de este famoso túnel de luz. Para que podáis tener un escenario claro y os podáis ubicar, cuando hablamos del túnel de luz es importante que distingamos, que ponerle un cierto matiz al túnel de luz y que lo podamos diferenciar en dos tipos, ¿sí? Porque a veces confundimos, quizás mezclamos lo que expresan los pacientes en una ECM y los pacientes, o en este caso, lo que se ha descrito de lo que sucede ya en los planos superiores. Lo que es interesante es que, en cualquier caso, el elemento común es que hay una muerte física. La diferencia en el primer caso de la ECM es que el ser humano vuelve otra vez, a pesar de estar unos segundos o incluso unos minutos en esa famosa muerte clínica, vuelve otra vez a la vida y es ahí cuando nos relata la experiencia. En el otro caso, en el caso ya de la muerte física, ya fin incompleta, donde ya sí que no hay retorno, pues lo que es claro y evidente es que la vida sigue más allá de la vida, es decir, que no hay posibilidad, en este caso, de volver como en el caso de la ECM. Ya sería, evidentemente, esa vuelta a través de la famosa reencarnación o el renacimiento, como lo queráis definir. En el primer caso, cuando hablamos del túnel de luz, en las experiencias cercanas a la muerte, tenemos que comprender que lo que ahí sucede, y nos han expresado con mucha nitidez, es que el famoso cordón de plata, ese cordón, ese hilo que une nuestro cuerpo físico con nuestro doble etérico, es decir, nuestro molde energético, sigue estando activa. Es decir, a pesar de que la muerte sea clínicamente consumada e incluso no haya latido del corazón, si el cordón de plata sigue activo, significa que seguimos recibiendo energía vital y, por tanto, esa persona no está muerta en términos espirituales porque, de alguna manera, evidentemente, luego vuelve otra vez a la vida. Pero este es el matiz interesante, es decir, el cordón de plata sigue activo y, por tanto, lo que aquí sucede es que la persona, como todavía tiene el cordón de plata, lo que hace es desplazarse. No sé si os acordáis de esos famosos, por ejemplo, viajes astrales, donde, en este caso, de forma nocturna, nuestro cuerpo físico sigue vivo, está reposando, en este caso, en la cama, y nuestra conciencia, a través del hilo de plata, lo que hace es explorar, pues en este caso, otra dimensión como es el plano astral. ¿Qué es lo que sucede? Es decir, los pacientes que han tenido una ECM, insisto, está sumamente detallado, sumamente especificado, sumamente relatado, con mucho rigor y con mucha precisión, es que el paciente lo que hace es elevarse, es decir, de alguna forma la conciencia se eleva y, en primera instancia, lo que perciben es cómo pueden ver absolutamente todo con su manitidez. Se han descrito con exactitud conversaciones incluso de los médicos cuando, en fin, ya ven prácticamente la persona muerta en el quirófano. Se han descrito incluso en ese proceso, cuando la persona vuelve a la vida, pues conversaciones a mucha distancia, imágenes que pasarían desapercibidas incluso para las personas que siguen allí, que siguen en vida. Es decir, hay una amplificación muy grande del estado de conciencia y, por tanto, esa primera fase es observar desde arriba, desde ese espectador, todo lo que está aconteciendo. También se nos dice que acto seguido la persona, insisto, en la ECM tiene la capacidad de recapitular rápidamente su vida, es decir, como si fuera en un solo instante indeterminado de tiempo, podría ser un segundo, en tiempo lineal o dos, es capaz de observar y sentir por completo y con suma, suma precisión, todas las experiencias desde que nació hasta que partió. Los sentimientos, las emociones, los miedos, todo, todo, todo lo que ocurrió en esa encarnación es capaz de vivirla, de sentirla, insisto, recapitulada de una forma rápida y nítida viendo cómo pasa toda su vida por delante de su consciencia. Bien, también se nos dice que ese proceso no acaba aquí, sino que esa consciencia, de alguna manera, sigue adelante y se percibe en las personas que han tenido la oportunidad de vivir la ECM y, por cierto, cada vez son más a la humanidad. Siempre ha habido, evidentemente, pero ahora es verdad que la gente ha perdido el miedo y se sienten más seguros de compartir su experiencia porque quizás antes hablar de una ECM te tildaban de loco prácticamente. Y ahora, pues, insisto, cada vez son más personas, cada vez hay más estudios y la gente se anima a contarla. Bien, como os decía, cuando ya recapitulamos la vida entera, ahí empiezan a percibir la presencia de seres queridos, es decir, seres queridos que han fallecido antes que nosotros, también ahí lo que observan es la presencia de ciertos guías espirituales, incluso la presencia de algunos maestros que hayamos tenido mucha afinidad, son los que de alguna manera nos recogen, nos asisten y es ahí donde nos acompañan en ese famoso túnel de luz, es decir, lo describen así como se describe, es como un horizonte oscuro pero que al final observan una luz blanca. Ese tránsito, ese espacio, insisto, que es oscuro pero que vislumbra una luz blanca, este es el famoso tránsito del cual recogen los pacientes, recogen las personas que lo han vivido como un túnel de luz, donde la experiencia es inefable, donde la experiencia expresan, donde existe el gozo, la felicidad, el bienestar, la paz interior, es un viaje sumamente placentero, donde no hay ningún atisbo de miedo, de inseguridad, de dolor, sino que todo lo contrario, es decir, es una sensación, dicen todos, indescriptible, es decir, hay un gozo excelso. Bien, ese es el famoso túnel de luz, podemos decir que este túnel de luz, por ubicarlo, lo podríamos encontrar en el plano astral, en un plano neutro, como si dijéramos, el plano astral sabéis que es el siguiente plano al que diría vamos a llegar cuando dejemos el cuerpo físico en el plano físico, entramos directamente ya al plano astral. Bien, el plano astral tiene siete subplanos dependiendo de la frecuencia vibracional que tengamos en el momento de vivir, en el momento de partir, entraremos en ese plano cuya frecuencia vibracional se asemeje a la vibración que nosotros teníamos en vida. Insisto, el plano astral tiene siete subniveles, el plano primero es el más denso, pues allí ¿quiénes van? Pues esas personas que han vivido de una forma inconsciente, que han hecho daño, que han agredido, pues seres donde la violencia siempre ha estado muy presente, donde han habido muchos crímenes en la humanidad, bien, por su densidad como personas entran, tienen que entrar en un nivel vibracional denso y ese es el primer subplano del plano astral. Diría que la gran mayoría de las personas que mínimamente tengan un interés por el cultivo del mundo interno, que traten de ser grandes seres humanos, con grandes virtudes, tratando de hacer mínimamente el bien, ese gran número de seres humanos, de los cuales estamos una gran mayoría, entramos en lo que diríamos los subplanos superiores del astral. Pues si tiene siete subplanos, podríamos decir que estaríamos entre el tercero, el cuarto, evidentemente las personas con un grado ya de espiritualidad muy elevado, pues podrían entrar incluso en la quinta, en la sexta, y evidentemente hablamos de almas muy evolucionadas, pues ahí entrarían directamente al subplano número siete para ya seguir el camino hacia el plano espiritual. Ese sería el túnel de luz de las ECMs, insisto, es decir, es algo transitorio que cuando, en este caso, entran en el túnel de luz acompañado con los seres queridos, con los maestros, incluso con los guías espirituales, llega un momento que, atendiendo a su proceso de encarnación, atendiendo incluso a las preguntas de esos grandes maestros donde se les invita, pues si realmente quieren volver a la Tierra, si realmente o quieren seguir hacia la luz, pues ahí tienen esas grandes preguntas, ¿no? Y es ahí donde la persona, pues, puede ser invitada a que vuelva otra vez al plano físico y es ahí donde retoman nuevamente la vida física. O incluso, ¿no? También sabemos de experiencias en ECMs que ya entrando en el túnel de luz no ha habido la intervención de ningún guía o de ningún maestro y simplemente por la experiencia en sí que conlleva la ECM ya, de alguna manera, han vivido esa experiencia y ya son capaces, diría yo, de volver nuevamente al plano físico porque esa ECM tenía como propósito un gran aprendizaje para su vida. Pero, insisto, este sería el primer tipo, la primera tipología del túnel de luz en la ECM donde no completamos el túnel de luz y estaría, pues, en ese estado neutro del plano astral y volveríamos sin completarlo hacia el plano físico y, por tanto, nuevamente al cuerpo, la conciencia habitaría al cuerpo y ya se retomarían las constantes vitales y seguiría, evidentemente, el cordón de plata suministrando porque, como os decía, nunca se rompió y se mantiene intacto. Bien, la segunda tipología de, en este caso, del túnel de luz tiene que ver ya con la muerte física. Es decir, cuando llega la muerte física, en este caso sí, observamos y se observa de forma clarividente que el cordón de plata, lo que decía el suministro de la energía vital, deja de funcionar, se corta por completo y ahí es cuando llega la muerte física, que es lo que observamos en primera instancia, es decir, el cadáver. Acto seguido, como sabéis, el doble etérico, la envoltura energética, tarda entre unas 24 y 72 horas. Depende también el proceso, lo he compartido en algún otro vídeo. Si decidimos por el enterramiento, optamos por la incineración, siendo este último siempre el más acertado, tanto a nivel biológico como a nivel espiritual. Tenéis un vídeo donde compartía un poquito sobre la temática. Bien, cuando ya se rompe el cordón de plata y hemos abandonado el cuerpo físico y el doble etérico y ya dejamos el plano físico, directamente entramos con el cuerpo emocional al plano astral. Y ahí vuelve a pasar lo que os decía, es decir, el plano astral está pensado y está diseñado evidentemente, porque es un plano sumamente emocional, con sus siete subniveles, para que cuando entremos en el plano astral hay un proceso también, que se dice ese plano neutro que es del plano astral, donde nos ubicamos, nos asentamos, donde podemos incluso observarnos desde arriba nuestro propio cuerpo, lo que sucede con nuestros seres queridos, cómo ha sido nuestra propia muerte, es decir, nos quedamos como en un proceso de stand-by, de observación, de ver lo que está pasando. Por eso se dice que en ese momento lo que uno tiene que darse cuenta de que realmente ha muerto y, por otro lado, aceptar esa propia muerte para que el proceso sea natural y no haya interferencias. Bien, cuando ya somos capaces de observar todo lo que se envuelve, observar nuestra propia muerte, como diríamos, incluso hacer una pequeña recapitulación muy breve, que nada tiene que ver con la DCM, ya entramos directamente al suplano del plano astral que nos corresponde. Os decía que hay siete suplanos y responden a un nivel vibratorio. El primero es el más denso, el séptimo es el más sutil. ¿Cuál es el propósito que tiene el plano astral? Pues el plano astral sirve para que podamos podamos desidentificarnos, podamos soltar todos nuestros apegos, todos nuestros lazos, todos nuestros, diría yo, movimientos compulsivos emocionalmente, observar cómo hemos vivido desde el ámbito emocional y sentimental. Nuestro mundo mental también aparece ahí, nuestras turbulencias, es decir, es un espacio donde precisamente nos permite ir soltando, ir comprendiendo e ir integrando lo que de alguna manera hemos dejado en vida. Por eso es tan importante que como vamos a entrar al cuerpo, perdón, al plano astral en el mismo nivel de consciencia que dejamos instante cuando estábamos en vida, el trabajo lo tenemos que hacer ahora en vida, porque tal y como yo viva será exactamente igual a tal y como yo sea capaz de desprenderme y de poder continuar mi camino. A mayor vibración en vida, mayor capacidad tendré de seguir un proceso mucho más armónico y mucho más sereno. Evidentemente en ese plano astral también tenemos la ayuda, también nos asisten nuestros guías, nos asisten algunos seres queridos, pero es verdad que allí somos nosotros los que tenemos que ir con nuestro trabajo, haciendo ese trabajo de responsabilidad, de observación, de darnos cuenta, de ir lastrando ya los apegos, de ir soltando nuestras, en fin, todos esos aferramientos al mundo material, a nuestros seres queridos, porque los vamos a ver, los estamos viendo. Es decir, hay un dedo de distancia entre el plano físico al plano astral, están interconectados, pero por su frecuencia vibracional no los vemos, es decir, no somos capaz de verlo, pero están a un dedo de distancia, es decir, vamos a ver exactamente todo lo que sucede en el plano físico y allí nos vamos a encontrar pues almas, evidentemente, con su cuerpo etérico que tienen un nivel de frecuencia vibracional exactamente al que nosotros teníamos cuando dejamos nuestro cuerpo físico en vida. Por tanto, ese proceso está ahí. Y ese proceso, en la medida que nosotros vamos despojándonos, como os decía, vamos ascendiendo de nivel, vamos ascendiendo de su plano vibracional en el astral hasta que llega un momento que llegamos al séptimo, su plano del plano astral. Y es en ese momento cuando ya nos hemos desvinculado en nuestras emociones, comprendemos que, bien, nos ayudaron para sentir, pero que realmente no somos eso. No somos eso. Somos algo mucho más potente, somos algo mucho más auténtico, como es nuestra divinidad. Bien, en ese momento lo que hacemos es soltar ya, despojarnos de otro cuerpo, que es el cuerpo emocional o astral. Y ya en ese momento, abandonando el séptimo subplano del plano astral, ahí es cuando aparece nuevamente, en este caso digo nuevamente, que sería por primera vez, para la persona que ha muerto, que no ha sido ECM, entraría ya en el famoso plano de luz. En este plano de luz, perdón, en este túnel de luz, cuando ya sí que ha habido muerte física, lo que de alguna manera transitamos es el final del plano astral en este séptimo subplano y el principio ya del plano espiritual. Es decir, ya no tenemos cuerpo físico, no tenemos cuerpo energético, no tenemos cuerpo emocional y mental, y ahora solo y únicamente podemos entrar al túnel de luz con nuestro cuerpo espiritual para llegar, y ahí está la luz, a el plano espiritual, al plano divino, donde evidentemente el plano mental, espiritual o divino tiene diferentes nombres, tiene también una serie de niveles, donde hay una primera fase de recuperación, de integración de todo lo vivido, luego hay otro subnivel de planificación de la encarnación, en fin, también tiene sus procesos, pero ahí ya estamos en la luz, ahí ya estamos en nuestro verdadero hogar, y en ese viaje, y en ese viaje es, insisto, lo que denominamos también el túnel de luz, cerrando el plano astral y ya iniciando camino hacia esa luz que nos indica la entrada del plano mental divino o espiritual, como queráis percibirlo. Evidentemente, ese túnel de luz es un espacio, como en el caso de las ECM, es gozoso, armonioso, sereno, de sumo placer, es decir, de suma quietud. Ahí ya incluso nos hemos despojado de nuestro ámbito mental, emocional, nuestro cuerpo físico, solo entramos con lo que verdaderamente somos. O sea, la experiencia debe ser, digo debe ser porque evidentemente no lo puedo expresar, pero es inefable, es decir, es de un alcance vibracional difícil, es el amor, es percibir la esencia de lo que es el amor en estado puro, ya entrando al túnel de luz. Y evidentemente luego con las correspondientes fases que tiene ese plano mental o plano espiritual. Por tanto, este sería el famoso túnel de luz, tanto si tenemos en algún momento de nuestra encarnación la experiencia de una ECM, viviremos la experiencia del túnel de luz de una forma breve y volveremos nuevamente al cuerpo y en el caso de que ya aparezca la muerte física simbolizará cuando aparezca el túnel de luz que ya estamos en disposición de entrar a nuestro verdadero hogar, a nuestro plano espiritual. Por tanto, querida familia, espero que haya servido sobre todo para tomar conciencia de la importancia que tiene seguir cuidando, seguir armonizándonos, seguir creciendo y aprendiendo en vida, porque nos va a ayudar y mucho y mucho tanto si vivo una ECM, si la vida pone en esta encarnación que deba y corresponda a vivir una experiencia cercana a la muerte, o bien ya sea a través de la muerte física que podamos transitar todos y cada uno de los planos de forma serena, de forma amorosa y con la alegría de saber que cuando llegue el túnel de luz estaremos llegando ya a nuestro verdadero hogar. Por tanto, hasta aquí, querida familia, deseo como siempre y de corazón que todo esto pueda sumar algo en vuestra vida y os mando como siempre un fuerte y cariñoso y afectuoso abrazo. Muchísimas gracias de corazón.